¡Ey! ¿Qué pasa tropiqueros? Aquí estamos en un nuevo vídeo del canal Bueno, aquí estamos para explicar que todavía geometría 2.11 no ha salido para Android Dicen que saldrá dentro de dos o tres días más o menos Pero bueno, aquí estamos para explicar que haré directo más o menos El viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas españolas Para estrenar la 2.11 porque es que también es que tengo asuntos entre semana Y no puedo, son asuntos familiares ¿Sabéis? Y bueno, el viernes a las 7 de la tarde No sé a qué hora será en vuestro país Pero a las 5 de la tarde, a las 17 Directo estrenando la 2.11 gente Así que este vídeo va a estar sin editar Así que se va a subir rapidito Así que gente, este era un vídeo informativo Ya sabéis, os espero el viernes a las 5 de la tarde 17 horas españolas Así que, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!